...increíbles cataratas por segundo. Ese es un dato que... ...que... ... Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TuTV. Esta semana estaremos hablando sobre un producto orgánico que se produce en la región de Niagra que seguro les va a encantar. No. ¿Qué? No, no vamos a hacer eso. Vamos a Niagra mejor. ¿Por qué? Porque es más divertido. ¿En serio? Ya estoy aburrido de estar aquí encerrado. Así que... ...nos vamos al Niagra. Ok, nos vemos en el Niagra entonces. Y con la magia de la edición, una hora y media después de haber salido de Toronto, ya estamos aquí en las majestuosas cataratas del Niagra. Que es un lugar visitado por millones de personas al año. Quisimos venir para esta temporada debido a que la pandemia todo está cerrado. Es uno de los pocos lugares turísticos donde la gente puede visitar. Vamos a dar una caminada por el pueblecito de aquí, que es donde están las atracciones como el restaurante, los bares, una especie de, se puede decir, carnaval, con casas de terror, museos de cera. Y bueno, para no perder más tiempo, vamos a empezar con el video y disfruten de la información y las imágenes que les vamos a mostrar. Las magníficas cataratas del Niagra atraen aproximadamente 12 millones de turistas anualmente debido a sus vistas asombrosas y su pura grandeza por su magnitud. Las cataratas del Niagra están compuestas de tres distintas caídas. Sin embargo, la más impresionante es la catarata llamada Horseshoe Falls o las cataratas de herradura. Con sus 702 metros de ancho, logra compartir terreno americano y terreno canadiense. Tiene 57 metros de altura y 52 metros de profundidad, donde pasan aproximadamente 700 mil galones de agua por segundo. Estas fueron formadas hace 12 mil años por actividad glacial. Aproximadamente el 90% de los peces que caen en las cataratas sobreviven. Hablando de hazañas, la primera persona que logró tirarse a las cataratas y sobrevivir fue una mujer llamada Annie Taylor de 63 años de edad en un 24 de octubre en el año 1901. Lamentablemente, aunque el propósito fue para generar ingresos, su osada aventura no le generó los resultados que ella esperaba. Aunque ella sobrevivió, hoy en día no es permitido. El que se atreve, si tiene la fortuna de sobrevivir, enfrentaría cargos criminales más los gastos del rescate. Un dato oscuro es que de acuerdo a los diarios, se estima que 25 personas se suicidan anualmente en las cataratas. La verdad es que el sonido y el rugir del agua de aproximadamente 700 mil galones que caen por estas cataratas por segundo es realmente algo increíble. Es algo de lo que jamás me cansaré de escucharlo y la verdad es uno de mis lugares favoritos acá en Canadá. Podemos observar que hay una gran afluencia de gente. Es algo asombroso porque no hemos visto tal cantidad de gente en comparación al verano o al otoño, donde realmente el clima se presta para que la gente venga más a este sitio. Esto tiene una explicación ya que toda la gente se ha venido para acá a disfrutar de un fin de semana largo. Ya que no tenemos otro desfogue más que este sitio para la gente que vive en el GTA o en Toronto, porque todo se encuentra cerrado como ustedes saben debido a la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1969 las autoridades lograron cerrar una de las cataratas donde se encontraron dos cuerpos y millones de monedas, los cuales fueron eliminados. En los próximos cinco años el estado de Nueva York y los Estados Unidos está planeando cerrar sus cataratas una vez más para reemplazar sus dos puentes que ya tienen más de 115 años de existencia y así dar una mejor estética a esta zona. También han habido cinco caminatas por la cuerda floja sobre las cataratas de Niagra. Desde los años 1880, Niagra Falls es conocida como la capital de la luna de miel por su grandiosidad romántica. También hay actividades de entretenimiento para todas las edades como tours en viñedos, bares, restaurantes, casinos, parques de agua y hasta paseos en barcos y helicópteros. ¡Guau! Es increíble mirar que esto luce completamente vacío. Lo que hace aproximadamente tres meses estaba lleno de personas disfrutando de estas atracciones, los restaurantes y las casas temáticas de este sector. Y aquí estamos en la avenida principal del destino turístico de Niagra Falls, donde podemos ver el sitio que era lo más vibrante, lo más emocionante, lo que cautivaba y estaba dislumbrante ante todos, como luce ahora completamente muerto. Todo está cerrado y esto ha afectado, como se puede ver, a los comercios de esta zona. A pesar de ser un lugar vibrante donde nunca te cansarás de visitarlo, la pandemia ha arrojado una especie de nube oscura sobre la región, dado que desde diciembre del 2020 ha sido sometida a las más estrictas restricciones. Donde antes se recibía 2.4 mil millones de dólares anuales en turismo, también era un sector que generaba 40 mil fuentes de empleo. A pesar que se espera que el gobierno empiece a relajar las medidas de restricción, no está claro predecir el impulso que esto va a tener por lo que resta del año. Aquí detrás de nosotros está un lugar que se llama Beaver Tail, supuestamente... Es conocido como la colita de castor, que es traducido en español, las colas de castor. Que es como una empanada toda plana, con azúcar y ahí... Es una especie de postre, ¿verdad? Sí, con matriz, sin siquiera... A Brian aparentemente ya las probó, le gustan. Yo tengo 35 años más o menos o más de vivir acá y nunca en mi vida las he probado, creo, pero... Yo he estado 3 años acá y esta sería la segunda vez que voy a probar. Bueno, voy a... vamos a entrar y voy a probar por primera vez a ver si vale la pena. Tuvimos suerte porque generalmente este lugar siempre tiene colas largas. Y vamos a entrar ahora y ya les vamos a mostrar cómo está. Un postre supuestamente 100% canadiense. No se lo va a encontrar en ninguna otra parte del mundo bajo ese nombre, por supuesto. Y ya salimos del lugar, vamos a abrirlo. Esto es la supuesta Beaver Tail. Es un Apple Pie Beaver Tail acompañado con un estupe, strawberry y un sherbet. La textura de una empanada, pero con una salsa dulce de manzana o de sabor que me pido. Está rica. Está rica, pero yo no haría una fila de una hora para comerme. Sí, porque en el verano son exageradas las filas que hay para entrar a comprar esto. O sea, sí vale la pena comprarlo por el gusto, por la experiencia. Bueno, y con eso nos despedimos. Espero les haya gustado este video sobre las cataratas, nuestra visita a las cataratas de Niágara durante la pandemia en el invierno. Sí, si les gusta no olviden suscribirse, comentar preguntas o ideas que otros lugares quisieran conocer de aquí de Toronto o de Canadá. A ver si lo hacemos posible y podemos hacer una cobertura sobre eso. O de cualquier otro tema que les interese sobre acá. Estamos dispuestos a hacer la investigación, averiguamos y ahí les estamos compartiendo esa información. Bueno, aquí voy a seguir comiéndome mi Beaver Tail y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!